No he visto cosas así y no puede mirarlo. Hay que dar una bola o algo que hay que pasar, ¿no? Vale. Ha ido mal. ¡Oh! Venga, dale tú. ¡Oh! ¡Oh! Vale, vale, vale. Dale, estoy yo. Dale, estoy yo, no hace falta. Vale. Sí, hace falta. Claro. Vale, vaya más rápido. ¡Oh! ¡Joder! Vale, mal, tío. Me cuesta meterse ahí la bola. ¡Ahora! Ahí no hay nada. El castillo por aquí. Ah, les he visto el camino que tenemos que desbloquear. Ahora está aquí la bola. En el payaso. En el payaso. Ellos se ven conectados con los demás. Vamos a ver. Ok, vamos a hacer este bol. Dale. Ya pasó. ¡No! ¡Ah! ¿No ha pasado? Ah, sí. Ah, vale, ahora. ¡Hostia! ¡Hostia, que se pone en marcha esto! Dispara tú. Ah, vale. Espérate. Que tengo que romper los globos. Cuando yo te diga. Venga, dale, dale, dale. El lag. No te voy a hacer caso. Hombre, pero... Dale, dale, dale. Pero... Pero poco yo. Venga. Ahora, ahora. Oye, ¿qué pasa? Que hay mucho... Muchas curvas. Venga, ponte, 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 va. Ponte. Dale, ahora. 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 Pero te estoy diciendo ahora. Te calcula mal. Bueno, eh. No sé para qué te digo ahora. Sí, claro. No acertaremos. O sea... Joder, claro, pero... Joder, pero apunta rápido, tío. Si yo le veo en tu pantalla. Le veo en tu pantalla. Pero que tienes que ver en mi pantalla. Y yo te estoy diciendo. Te digo dale. No le das. Te va a haber mucho antes. Vale. Venga, al otro. El otro. Pues si está en los de los globos. Pero ¿cómo le voy a dar al otro? Sí, pues al otro le vamos. Dale, dale, dale. Espérate. 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 Más alto. Espérate. Más alto. Joder, justo en el canto, tú. Al tope. Ahí. Pero por ahí va. Si tampoco da tiempo de... ¿Ves? ¡Hostia! Son marcos, eh. Vale, ya entre las rejas. Pero no puede ser entre los barrotes. Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, no puede ser. Habrá que hacer una curva, ¿vale? ¿Cómo vas a hacer la curva? Sí, como voy a darle entre los barrotes. No, entre los barrotes no. Hay que hacer la curva. Verás. Dale, dale. Que hay que hacer una curva. ¿Ves? ¡Ah, que giras tú! ¡Va! Vale, 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 vale. Sí, un poco... No sabía yo eso. Espera un poquito más. No, tú me digas. Venga. Dale, dale. Justo en la escala. Dale. ¡Hala! ¿Y ahora para dónde va esto? ¡Hostia! Los forzudos. Hay otra Diana ahí al final. ¿Ah, no? No. Sí, claro. No, había una Diana. Hostia, qué bonito. ¿Y esto? ¡Ojo! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Hostia! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Tira, tira, tira, tira! ¿Qué ha pasado? ¿Te has caído? ¡Ey! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Yo no me he caído! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no! Tú tienes que manejar para izquierda, derecha, ¿no? Y yo solamente para adelante. ¡Ya! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 El circo. El trampolín. Ahí el... ¿Y ahora qué? Ah, vale. ¿Qué ha pasado? ¿Lo coges? ¿Ya me voy a coger esto? ¿Y? ¿Y? Balancearte. Irme al otro lado, supongo, y cogerla. ¡Ah! ¡Buf! ¡No! ¡Mira, te dije que esto es... ¡Ah! ¡Esto sale mal! ¡Me he caído! Empezamos mal. ¡Hostia, qué bueno! ¡Venga, ahí! ¡Hostia, hay que sincronizarse un poco! ¡Estamos desincronizados! ¡Venga, a ver! ¡Ahí va, venga! ¡Ahora hemos pillado un poco el ritmo! ¡Venga! ¡No! ¡Otra vez! ¡Venga! ¡A la siguiente te la tiro, eh! ¡Vaya que va! ¡Gana está! ¡Ahora que tengo que pasar yo con los globos! ¿Ya? ¿A dónde? ¿Ahora? ¿Qué tiene? ¡Ah, por los globos esos! ¡Sí! ¿Sí? ¡Pero pesa! ¡Hostia! Mejor. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Hay un tirachín a de aquí. ¡Ah, que tengo que pasar yo con vosotros! ¡Ah, que tengo que pasar yo con vosotros! ¡No! ¡Ag根, adorando! ¡Haz! ¡Bien! ¡Lo mejor! ¡Haz! ¡Oh! ¡Suscríbete a la abuela! ¡Ahora! Otra vez. ¡Hostia! ¡Qué cuesta, eh! Aquí yo ya no le doy. Aquí van solos. ¡Los caballos, los caballos! No se puede. Aquí a lo mejor es donde está el homenaje al Zelda, ¿no? ¿Qué decía? Hay un homenaje. A las vasijas. De la localina, donde están todas las vasijas. No hay nada, ¿no? No, no, pero qué decir por aquí. En este mundo, en este castillo. ¡Anderita! ¡Oh, wow! ¡Bajaro Estrella! ¡Bajaro Estrella! ¡Oh, sí! ¡Anderita tiene los mejores vistas! ¡Mi borde va a ganar! ¡Todo bien! ¡Mi borde es mejor que tu borde! ¡Bueno, mi borde es más divertido! ¡Bien hecho, borde! ¡Oh, tenemos a esta borde! ¡Bien hecho, borde es más divertido! ¡Hostia! ¡Toma, paliza! ¡Hostia! ¡Bueno! ¡Vita el giro! Aquí algo para arriba, ¿eh? ¡Hostia! ¡Una diana, Emilio! ¿Estás serio? ¡Una diana, Emilio! ¡Una diana, Emilio! ¡Sí, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Esta vez, Emilio! ¡Esta vez, Emilio! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Tienes el peor de suerte! ¡No sirve para nada! ¡No sirve para nada! ¡No sirve para nada! ¡Tienes el peor de suerte! ¡Ah, que destrozó! ¡Ese es el hombre que se ha enganchado! ¡Olip! ¡Sí! ¡Qué paranoia esto! ¡Oh! Otro juego aquí ¿Qué es esto aquí? ¿Dónde estás? Arriba, el tambor Pilla el tambor Estoy manejando eso Que tiene como un imán Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí debe ser la puerta de Castelgate Por ahí ¿Para dónde? ¿Para la derecha? ¿Dónde está la puerta? ¡Al Jenga! ¡Ah, no! ¡Hostia, al Jenga! ¡Ya está, no! Ahí, tira la puerta Que los tenemos que enganchar Los tenemos que enganchar Sí, pero vamos a ver más cosas, ¿no? Por aquí Vale Ahí hay una mochila Y todo el rollo ¡Ay, dónde me he metido! ¡Me he bugueado! Hostia, hay aquí una pintura Una impresora ¡Lograo! No te has saltado a ti, ¿no? No ¡Coge el trenecito! Monté la vía y coge el tren ahora ¿Dónde está el tren? Para por la vía, voy ¡Mira, mira dónde estoy yo! ¡Eso está ahí! ¡Pobre hombre! ¡Lásticao! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, vete! ¡Tuyo! ¿Cómo se acelera? Vea, vea, solo ¡Qué chulada, ¿no? ¿Te has saltado ya? Sí Ahora voy a dar una vuelta A ver qué guapo es esto ¡Hostia! ¿Y dónde paro aquí? ¡Va a dar una vuelta todo el rato! ¡Ja, te le gusta subir, eh! ¡Qué guapo! La mochila no tenía nada No he mirado No, no, solo está puesta y ya está Vamos a hacer eso ya, ¿no? Sí, ahí abajo como una impresora Pero no consigo saber qué hay que hacerle ¡Hostia! Me caigo ¿Ese lo hace el elefante? ¿El ruido ese? ¿El ruido lo hace el elefante? No, es el tren Está cantando Está verdad, lo vas a flipar ¿No estamos aquí para poder llamar problemas? Sí, sí, estamos aquí para ver el elefante ¿Qué? ¡No se ve! ¡Exculpe, mi abuelo mamá! ¿Aguien abuelo? Sí, somos mensajes de una tierra muy, muy distraído. Nosotros tenemos una letra muy importante para su majestad. ¡Y de Dover! Oh, bueno, ehm... Tenemos que ver a su majestad en persona. ¿Por qué? ¡Ah! ¡Because! ¡Quieren matar a los niños! ¡Tradores! ¡Eheh! ¡Suscríbete al señor! ¡Suscríbete al señor! ¡Suscríbete al señor! ¡A la Secretaría del Elegal! ¡No se ve! ¡No te escuchas a él, ¿no? ¡És estallido! ¡Loco! ¡És mentiroso! ¡Ah, sí? ¡Porque no te mostrarte la letra a su majestad! ¡Ah! ¡Eso es lo que lo que diré con la letra es que es un poco complejo! ¡Ajá! ¡Exacto! ¡Porque no hay letras! ¡Case! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Los traídos! ¡Los traídos! ¡Los traídos! ¿El toilet? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No he sido tan grande en años ¡Dios! ¡Cody! ¿Por qué construiste celdas de celdas? Bueno, porque todos los castles tienen celdas de celdas de celdas. Desculpe. No le damos las reglas. ¡Hey! ¿Quién nos oye? ¡Hola! ¡Hola! Bueno, suerte para nosotros... ¡La huella! ¡La huella out! No, no el ingeniero en la familia. ¿Te preocupes? ¿Qué estás haciendo? ¡Eso construí! Sí, lo he visto. El toilet no tiene pipas. ¿Sí? Es un castillo. Los toques no van al baño. ¿Dónde te has quedado? No, no, no... Se ha acabado un pedo. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Todo el diablo. Madre mía, tío. No puede ser verdad esto. Pero que han hecho aquí esta gente, tío. Aquí tienes barrio de poder y todo. Sí, tienes poderes. Cargas una super. Qué chula, el cofre. Madre mía, tío. Es brutal, ¿eh? ¿Los cofres? ¿Eh? ¿Por qué se ha caído? ¿He hecho el impulso rápido? El impulso rápido era yo. Tengo que dar la X. Sí, el impulso rápido. Olo, olo, olo. ¿Has hecho la Y? Me parece que sí. La Y es cuando se te llena la barra. Tienes la super. Qué guapo tu muñeco, tú. Tienes que hacerlo tú ahí. Eso. ¡Hostia, me he caído! Tienes que ir a cualquier lugar. ¡Guau, ok! Eso es bastante cool, Cody. Tienes que ir contigo, ¿no? Vale. ¿O no? No. No, tienes que ir allí. ¿Tú puedes hacer ataque congelador ese? ¿No? ¿Qué ha habido aquí? No. Espérate. Ahora, tú tienes que pasar de alguna manera. Eh... Vale, 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 vale. Pasas tú por el otro lado y pasas por el puente. ¡No! ¡Ay, coño, perdón! Las prisas. Ahí. Venga. Mira luego cómo va mi muñeco, ¿eh? Va cargando la... Va ahí y... Ahí hay que congelar eso. Estos ya van infinitos, ¿eh? Yo creo. ¿Eh? Yo creo que sean infinitos. No. Bueno. ¡Vamos! No. No. Ya. No. 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 Hombre no, hay un foso ahí No he visto que había un foso ahí arriba Y me he teletransportado a través de la... Yo me equivoco con el dash ese que hace Joder Deja ir tú a por él ahí Los barrotes nos dejan Joder otra vez tío Mi hetero A Vale ya está Mocía Mocía Ah, si El frío es el frío Nada es fácil Tienes que irnos en el hueco ese Vamos Cuidado Cuidado Tosao No, hay unos bichos allí No, hay unos bichos allí Hostia Hostia No se ha trincado bien, eh Qué bueno tú Cuidado, cuidado Es el diablo, eh Lo mismo de antes A ver si sale por aquí ¿Y más lava? Estas chicas pero tienes que alucinar en mí Venga No olvides No, venga No te preocupes Me preocupes A ver que te sali ¿Para qué con el Lash, tío? ¿Ahora para dónde habrá que ir? Para donde está el pincho Seguro Vale Nos ha pillado los dos Hostia Hostia, no me ha pillado bien, eh Yo pensaba que nos iba a dar y ya está No me lo que iba a estar ahí dando No dan nada, ¿no? Con eso ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! ¡Little Nightmare, tú! ¡No pienso, no pienso! ¡Ah, vale! ¿Dice dónde estoy yo? ¡Ay, coño! ¡Es para abajo! ¡Es para abajo! ¡Abajo! ¡No! ¡No me ha matado, me ha matado, me ha matado, me ha matado! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Vamos a mí! ¡Suinga rápido! ¡Suingo lo rápido que puedo! ¡No vas a ir de cualquier lugar! ¡Lo hicimos! ¡No! ¡Hostia! ¡Oh, porra! ¡Suscríbete al troll imortal! ¿¡El wasp! ¿Sabes? ¿Algo grande y asombroso? ¡Pelete a los prisoners! ¡No podemos romperlo así! ¡Vamos a la mierda! ¿Tienes que romper algo? ¿Unas cadenas o algo? Pues parece que sí No le quitamos vida, ¿no? Pone cero Vamos a ponernos en un sitio desde que venga A ver si rompe algo Ponte aquí conmigo ¡Vale! Ahí está ¡Vale! ¡Vale! ¡Que caiga! ¡Dónde estoy yo! ¡No me veo, tío! ¡Vale! 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 ¡Vale losưởngs! Ahí hubiera la mano Haya, la mano ¡Joder! ¡Quieren los dos a la vez! ¡Bajo un dios! ¡Qué gandal! ¡Uff! ¡A la gente está ahora! ¿Qué hacemos aquí, tío? ¡Hostia! ¡Qué música más guapa! ¡Hostia! Se mueven como las... Se mueven como las piezas de la G3, ¿eh? De uno en uno ¡Ojo! ¡Ojo a la torre! ¿Dónde estoy? ¡Ah, no! ¡No, caballo! ¡No te vas a ir a cualquier lugar! Lo de este juego no es normal, ¿eh? ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡No! ¡No te deja nadie más! ¡No! 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 Tú no te a Rebelde! ¡E no! ¡Hola! ¡M stackedoroую! La albertura стрåague! ¡ British Carlo. ¡El mejor amigo de Rose! ¿Rese quieres champuejes? Me, de verdad, me encanta champuejes. ¿Porque no o escucha que compras tu face con champuejes? ¡Le voy a hacer esto! Te sembra malad Sortirado,... ¡Te puedes知arme lo que está mal! ¡Ese es lo que los amigos son para...! ¡Oh! ¡No, no! ¡No, nada está mal! Es genial, todo es súper genial. Bueno, puedo ver que no estás feliz. Te necesitas un beso. Sí, sí. Cutie, ¿qué estás haciendo? Vamos a matar. Matarme? ¿Por qué quieres matarme? No, 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 no. No queremos matar a ti. Solo tenemos que, solo un poco. Pero soy Cutie, el amado de la elefante. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! No queremos hacer esto, pero tenemos que... Tenemos que hacer a Rose llorar. No es algo personal, solo necesitamos romper este espalda. Ya la tenía encarada. ¡Sí, se está moviendo! Vale, vale, vale. Pero, ¿cuántas veces le va a dar? Yo no hago nada, va. Hazlo tú. Es que le estás dando todo. Eso sin querer. Dale. ¡Wow! Dale, dale. ¡Uf! No, es que claro, cuando baja la pinza Va al cajón, claro. Aunque no pille nada, como las de verdad. Vale, vale, ahí. Es genial, mucho antes. ¡Ah! No sabía que Rose no le gustaba. ¡Ah! Bajo mi opinión no la pillabas, ¿eh? Bajo mi opinión no la pillabas. Sí que la pillabas, sí. Me vas a romper una oreja. ¡Ostia! ¡Uf! ¡Qué duro, tío! ¿Alguien tira por ahí? ¡Qué a diablo! Esto es muy turbio. Esto es muy triste. ¡A la pobrecita, tío! Esto no me gusta. ¡Por favor, no! ¡Alguien está quieto y seguro! ¡A la gente está dispuesto a ayudarnos a los demás! ¡Rose! ¡Rose! ¡Ajúdame! ¡Esto es horrible! ¡Me siento tan mal! ¡No! ¡Me necesitaré terapia después de esto! ¡Oh, sí! ¡Para que podamos preguntar ese libro! ¡No! 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 ¡No, tío! ¡No! ¡No, tío! Oh, no hacía falta. Y si le das con ganas, ¿eh? Buah, tío. Oh, no he sido un truco. ¿Qué? No, 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 no. Oh, no, 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 no. ¡Este es el peor juego! Empezaban diciendo, este es el mejor juego, y luego empezaban a decir, este es el peor juego, ¿eh? que tiene que llorar la niña macho ya ha acabado yo de rellenado tres veces si la verdad que podría haber hecho otra cosa no tiene la oreja la verdad que no hacía falta hacer esto con haber hecho que se hubiese caído ya estaba entre otros significado el tema de que hayan roto para demostrar el daño que le están haciendo a la hija no el que son egoístas igualmente que les da igual el daño que la gana la niña prefieren que llore con tal de arreglarse y no sabes no se estén cantando bien vamos a subir al lado ah rápido ah antes de irse a viajar esta parte vamos 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 oh 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 no 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¿Por qué no está rompiendo el pecho? No, no, las tiras deben ser la cura. ¡Oh no! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! No! ¡Chau! No, no! ¡No! ¡No, no! No, the tears should be there! ¡Vamos! ¡Vamos a lo largo! ¡Vamos a lo largo! ¡Vamos a la esa puerta! ¡Itó después! ¡No, mamá y papá! Me desculpe que hice esto para ti. ¿Qué? Sé cómo hacer todo bien. Solo que tienes que hacer es... Creo que esto es todo, esta la respuesta. ¡Como, ¿cómo rompe la espalda? Solo que tienes que hacer es... ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Hey, dígame eso! ¡Ese es nuestra letra! No estás listo para eso. Para esta letra, debes trabajar juntos. ¡Se debe de arreglar su relación! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Poderoso, dale! ¡No, no, no! ¡Por cuatro piezas! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Playt! ¡Y esto a splintering a vosotros y recolecten cuatro letras! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Esta letra! ¡Suscríbete al canal! y no tenemos tiempo para esto. ¡Time! Bien, eso será nuestro primer tema. ¡Ah, ahora! ¿No te ofreces a la otra vez más tiempo? Ok, sabes lo que? Nos, en realidad, no. Sí, porque ella no es nunca en casa. ¿Excuse me? Estoy trabajando para ambos. No puedo estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Oh, no, si quieres que me clara a la misma. ¿Por qué no clara? Oh, no, por favor, no. No, 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 no. ¿Por qué no clara? ¡Ah, no, 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 no! ¡Cloning and no sense of time! ¡Gooood insight! ¡We're making progress already! ¡Gracias! ¡Geat ready! ¡Hi-ya! ¡Woooh! ¡Oh, no! ¡No, no, no! Hostia, que chulo. El mío mola más, ¿eh? ¡Madre mía! ¿Es yo? ¿Y yo? ¡Eso es correcto! Pero como puedes ver, estás en trato paralelo, no conectados a los demás. Tienes que seguir estos trato, y hacerlos golpear de nuevo. ¡Recuerda eso! Si sucesas, serás recompensado a tu primer pieza de la letra. ¡Buenas ganas! ¿Dónde está? Vale. Dejar clon. ¡Oh! ¿No voy a pasar yo? ¡Ah! Tienes que dar algo tiempo atrás, tú. Vale. Dejar mi clon, pero ¿cómo dejo mi clon? Si está puesto ahí, no puedo dejar mi clon. ¿Vale? ¿Sal? Sí, aprieta el botón. Y dale al RT. Creo que sale el RT. No. No, no. Si lo aprieto no puedo Pues tendrás que hacerlo ¿Se ha dejado suerte tú? No entiendo No entiendo, ¿eh? ¿Y si das todo el tiempo atrás? Ahora tenemos abierto ¿No puedes parar el tiempo? No entiendo lo del clon, ¿eh? Yo le doy aquí, aquí puedo Pero nada, no sirve para nada Es como dejar un ente ahí y ya está Aquí le doy al gatillo Y no Vale, ¿y? Ahí te ponía Vale Intercambias Vale, ¿y ahora? ¿Al gancho? ¿Tú te has subido por ahí? Al gancho estoy yo Y he venido por otro lado ¿Y no hay nada para abrir eso? Yo aquí no tengo nada, tío Tío, no entiendo nada aquí A ver, espérate No, a mí solo me sale el gancho este A ver, súbete a ver Ahí, ahí sí ¡Tú! Da atrás al tiempo ¿Qué? Me dejó el clon y qué hago el clon Y me voy No entiendo No entiendo nada A ver, si suelto esto, ¿qué pasa? Vale Pues podría quedar encima de la Encima de las alas, ¿no? Vale, ponlo otra vez Ahora te intercámbiate Vale ¿Qué? Ah, y luego tuvieras que subir Y luego tuvieras que subir Claro Vale, vale Vale, vale Vale ¡Hostia, lo me he hecho! Vaya de mierda, tío Joder, tío Vaya rollo de Estarías muy lejos, a lo mejor Sex Que no te quedes tanto al borde Que el águila es grande Vale Es que no me sale volver Vamos, ¿eh? Vale ¿De aquí qué? ¿Aquí, no? Al botón ese Al botón ese a 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 vale 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 cámbiate pero que cambies ah no lo tenia me ha dejado si lo tenias que lo estaba viendo yo que se veia azul aquí lo dejo ahí déjalo vale venga ahora cámbiate a tu muñeco vale y ahora te subo para arriba y a la derecha a 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 no no te dejan pasar por la puerta que bueno se cuadran no no, 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 no. no, 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 no. aquí hay unas nubes. Si es enorme Joder, hay juegos que tienen El escenario más pequeño que esto Joder Carrera, bomba La pandereta ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás? Es que hay dos juegos juntos Ah, ¿dónde está la marquita azul? Te sale En tu pantalla hay que ser la marquita azul ¿Dónde estoy yo? Ah, vale, es que estoy aquí Y hay dos juegos más De la pandereta Voy Dale Ah, es una carrera Oh, hombre No explodas, no explodas No explodas No explodas No explodas No explodas No 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 Ah, es fallo, tío Es fallo Para el otro lado ¿Dónde voy? Ya está, ya la hemos liado Ah, me peta ¡Ahhh! ¡Yay! ¡Una victoria explosiva! Ok, veamos si puedo encontrar algún cuchillo. Ok, un poco de pesca, veo. Quizás encontraré algo bueno. ¡Oh! ¡Eres mío! ¡No saco nada! ¡Oh! Yo saco un pez. ¡Oh, aquí vamos! O sea, tal etwas, ¡vamos aquí! ¿Hay otro? Me da igual. Muy bien Otro pescado Tres llevo ya Ah, pues era lo que necesitábamos Lo que he pescado yo Oh, un Nemo Ya sabes todo donde se acaba Vale ¿Y lo otro? Ya está Ahí, la carrera de caballos Agacharte Abajo y saltar Vale Vale Toma Primera la boca Colaboración Ay, me he equivocado Ah, se va Termina two whoo Un Ah, se va Oh, me he equivocado I he equivocado Y me he equivocado Y me he equivocado Quiero